¡Suscríbete al canal! Creo que tengo un trozo grabado de esa parte ¿Vale? Y entonces lo que hice fue verificar La integridad de caché del juego No me di cuenta, no hice copia de seguridad de Absolutamente nada, porque realmente en principio No debería tocar ninguna de esas Carpetas, entonces lo que hice fue Nada, le di a empezar el juego, iba a Seguir con mi partida y me encontré con esto Que todas las partidas de Random Gem Han desaparecido, menos la de Navet Game Que tenía de las pruebas Del Alpha 16 que hice, Navet Game que por cierto La voy a borrar, porque total Para que me quede esa, prefiero que no me quede ninguna Entonces, me he encontrado que no tengo ninguna He entrado al archivo AppData Y a la carpeta de 7 Days to Die Donde están guardadas, digamos, los archivos De las partidas Y efectivamente no hay Ningún archivo dentro de la carpeta De Random Gem, por tanto, tenemos Que empezar un nuevo Juego, ¿vale? Así que Si queréis empezar una partida al mismo tiempo Que yo, voy a llamarla Pepón ¿Vale? Al mapa, le voy a llamar Pepón y a tomar por saco Random Gem, ¿vale? Vamos a las opciones rápidamente Vamos a colocarlas rápidamente para que veáis Como están Eh... Opciones tal 60, 100, 100 Loot en 20 días Borrar todo 16 enemigos por horda Eh... Enemigos encendido Es que esto me coge por defecto La configuración de las pruebas Eh... de cada 3 días Y marcarlos Sí Vale En principio Todo listo Así que le damos Star, chicos Comienza una nueva partida Lo siento mucho Eh... No, la verdad es que no lo siento Si soy sincero No lo siento tanto, ¿eh? Si lo soy sincero No lo siento tanto Porque ha sido un principio Muy caótico He nacido en un sitio Malísimo Me he tenido que mover a otro Que no era mucho mejor Pero bueno Me valía Me valía Me valía Lo estaba soportando Vale, tampoco tenía gran cantidad de cosas Así que Tampoco no es una cosa Que me agobie mucho Y como le estoy dando caña A otras series en el canal Tampoco no es una cosa Que me agobie Una locura Porque no tengo que estar Encima de Seven Days Continuamente Ya que el resto de series Cae en el canal Tanto Stranded Deep Que me está molando un montón Eh... Ark Que lo mismo Eh... Subnautica Me están encantando grabarlas Aunque no sé Actualmente Cuando estoy grabando esto No tengo ni idea De la aceptación Que tienen en el canal Pero si os soy un poquito sincero Me es un poco igual Porque estoy disfrutando Eh... jugando Vale Es algo que... Que es muy importante Para... Para mí ¿Sabes? Para gente que tiene Eh... Digamos que un número muy bajo De suscriptores Y... Y andamos digamos Por estos lindes Eh... Es... No sé Es muy importante Pasártelo bien ¿No? Eh... Haciendo las cosas Ya que como ya he dicho muchas veces Mira Me ha vuelto a pasar Me ha vuelto a pasar otra vez Me cago en la madre Que me pan con queso Le estoy dando A ver si veis por aquí el ratón Mira Veis por aquí el ratón Ahí ¿Veis? Que le doy ahí al scroll ¿Veis? Y no se mueve nada Solamente me funciona el puñetazo Y no me anda la... La mierda esta Ni nada Sin embargo Si entro al menú Si me funciona Es una cosa Una cosa rarísima Eh... Y si le doy así Sigo las mismas Sigo las mismas Pues nada chicos Eh... Pues nada Voy a salir y... Y a volver a entrar Y a ver si... A ver si se soluciona No volveré a verificar La integridad de caché del juego Porque si no Esto va a ser un cachondeo Si me vuelvo a borrar otra vez partida Bueno Ahora mismo Me era igual Que tampoco no hemos hecho nada Pero bueno Coño Macho Es que es... Es así seguido No sé que narices pasa No tengo ni idea De que narices está pasando Pero es lo que me está pasando Así que nada Un pequeño corte Y nos vemos dentro Vale chicos Ahora si Ahora si me deja moverme Así que rápidamente Vamos a ir comenzando Esta nueva partidita Espero que por lo menos Bueno me ha dejado en la nieve Eh... Lo cual actualmente No me preocupa mucho Pero si no encuentro un buen sitio De una manera medianamente rápida Joder que cordilleras chico Se han gastado unas cordilleras En este nuevo tipo de mapa procedural Que ni pa' qué Vale tenemos una carretera cerca Lo cual está bastante bien Y necesitaría un arbolito De estos super chachis Pequeños Que me vendrían cojonudo Mira esto por ejemplo Me viene cojonudo Vale Y un par de arbolitos De estos más Este aquí Y creo que con esto Ya tengo palacha Si Ya tenemos palacha Así que Venga Eh... Coge fibra Ya tengo fibra Hazte una cama Ahora me la hago Muchacho No te apures Venga Hazte una cama Haciéndosela Vamos a bajar a la carretera Ya vamos a darle un poquito de caña Eh... A este comienzo Vamos a ir un poquito rápido Porque ya no es la... Esto ya... Ya... Ya roza lo obsceno Ya roza lo obsceno esto Madre mía Que desastre eh Venga Vamos para allá Eh... Vamos a asomarnos aquí un poquito Vamos a colocar la cama Y la recogemos Conforme la coloquemos Ya directamente Colocada La recogemos Venga Nos ponemos en la chita Eso es Venga Y esto Joder macho Caída libre Eh... No se puede ir Aquello pinta más de... No se Que me tiene mejor pinta Allí hay una casa Allí hay una casa Pero la verdad es que no se Que me tiene mejor pinta A ver Una pena Eh... Que ya tenía localizado El vendedor Ya eh... En ese vendedor Teníamos cosas Importantes Tendría que ir al pueblo Para... Mira va a este lado Parece que vamos Para el desierto Aquel lado también hay cositas No se para que lado ir La verdad Bueno de momento Vamos a tirar Es que aquello me parece Como bosque quemado ¿No? No se Estoy por hacerme el arco Para tener un poquito de zoom A ver Abre la basura Por favor amigo Gracias Vale Si Definitivamente Aquello es un poco De bosque quemado Por ahí no nos vamos a encontrar Un bioma muy agradable Así que Vamos a cambiar Que te caes Vamos a cambiar de dirección Y nos vamos Para el otro lado A toda leche Cagando cerilla Cagando mistos Como se diría aquí en Galicia Venga Vamos a pillar eso Vamos a ir pelando esto Por si acaso Nos sale una Nos suena ahí la campana Y nos salta una rueda Eh... Que nos ha saltado 53 Vale Venga vamos a ir Estas las vendo Estas se las vendo al vendedor Por cierto ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hacer una chita Venga nos hacemos otra No hay problema Ya me la he hecho Pero yo por ti Juego Si me lo pides Me hago otra No hay problema Venga Al lío ¿Qué más quieres? De hecho Recoge más fibras Claro que sí No te preocupes Ahora voy yo por aquí Por la cuneta Vamos a ir Vamos ahí Ahí Vamos ahí Vamos pepón Ahí apulletazos Con la Todo Ahí está Enfádate con el mundo Pepón Venga 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 Esto lo voy a picar Taca Esto nos da una bonificación Es bastante rentable Romper estos Tocones ahora Antes no Pero ahora sí Vamos a ver Ropa Eh... Fabricar 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 Y en un segundo Fabricar Venga Que se vaya fabricando Por ahí Vamos a pillar por aquí Esto un poquito Y para este lado Pues la cosa no pinta Mucho mejor Pero bueno Vamos hacia abajo Y ahora estamos En una zona Demasiado alta La verdad Venga Venga Claro que sí Vale No me quiero enfrentar A eso Lo voy a obviar Me voy a meter por aquí Y voy a ir recogiendo Yuca Venga Vamos a ir por aquí Vamos recogiendo Aloe vera Y yuca Que nos va a venir Muy bien Venga Y vamos a ir rompiendo Algún que otro cactus Que es una opción Muy buena Ahora mismo Así al principio Es una opción muy buena El tema de romper cactus Si sales en el Eh... Vamos a ver En el Desierto Venga Pasa que ahora mismo Me voy a asar Con tanta ropa encima Pero bueno Luego le hacemos scrap A la ropa Venga Porque eso Pillas fibras Que al principio Son muy necesarias Y al mismo tiempo Pillas yuca Que... Bueno A una mala Pues te puedes Hidratar Y puedes comer Con ella Entonces La yuca nos da Comidas Y hidratación No sé si sigue dando No Da estamina Y fullness Pero bueno Ya me entendéis Con un vasito Que cogeis también Os hacéis un zumito De yuca Que siempre entra muy bien Un zumito de yuca Así de buena mañana Mmm Dato rico Así que nada Vamos a pillar esto De último Ok Y ahora sí Ya tiramos Ya bajamos para abajo Vamos cogiendo Este aloe Que nos encontramos Por aquí Venga A yuca ¿Por qué me tengo que encontrar Con zombies tan rápido? Me pregunto yo Qué mal le he hecho yo A este juego Qué mal le he hecho yo A esta comunidad Para que me pase esto ¡Buitres ya! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Ahí hay verde Me piro de esta carretera Abandono de esta carretera Me voy a esa Esa me lleva a bosque ¿Qué pasa? ¿Qué mierda? De mapas Me están saliendo Madre mía Tú Estaba diciendo yo Que no había nidos Y me acabo de encontrar Aquí tres Uno detrás del otro Olé Alioli Olé Venga Esto para mí Esto para mí Esto para mí Calla Hombre Estoy yo ahora contigo Vale Por esa carretera No podemos ir Porque nos lleva A la zona de bosque quemado Como ya estamos viendo Desde aquí Así que vamos a pillar Por este lado Pero por este lado No hay nada Lo peor es que lo sabemos Coge eso ¿Qué iba a decir yo? A ver si ya tenemos Un policía por aquí Vomitándonos Ya lo que me faltaba Venga Un vasito ¿Ves? Eso nos va a venir Genial para la yuca Y vamos a intentar Continuar la carretera Por aquí Pero vamos La carretera por aquí Ah mira Si nos mete por aquí Vale Pues vamos a intentar Alejarnos de esta zona Que la verdad es que No me gusta nada No me tiene nada De buena pinta Lo que si vamos a llegar ya Es con un montón De aloe vera Bueno un montón Lo suficiente Para hacer una plantación Y empezar ya A tener desde un principio Vendas Eh Vendas de las buenas Lo cual nos va a venir Genial La verdad Vamos recogiendo Todo lo que veamos Por el camino Ok Ya le vuelvo a tener El toque A la sensibilidad De los juegos Me ha costado Me ha costado Sobre todo ahora What ¿Qué hace? Una puta serpiente Me cago en Ya no tenía yo bastante Con las serpientes Del starvation Que ahora me las meten Aquí en el alfa También Me cago en la leche Ven Vamos a mirar Esos dos cochecitos A ver si con suerte Nos sale algo Está muriendo de calor Espera Espera Que eso Eso te lo soluciono Yo hijo de mi vida Venga Ya está No te mueras Si no nos hacemos Un zumito de yuca Que para esto Siempre viene bien Vale Eso nos viene bien También para la forja Ok Malo Ni tan mal No me voy a quejar No me voy a quejar Ahora en esta serie Voy a intentar quejarme Lo mínimo posible Voy a intentar quejarme Lo mínimo posible Salvo que haya una injusticia Muy grande Voy a intentar quejarme Lo mínimo posible Por cierto Una cosita que os quería preguntar Si yo pongo el claim block Vale El bloquecito este Vale Este bloque Si yo coloco el claim block ese En una casa Paran de spawnear ya zombies Porque Me ha pasado Antes de estar grabando De estar en una casa ya Que era mía Y seguían apareciendo Los hijos de De su madre Hablando mal Seguían apareciéndome Los zombies Entonces Al poner el claim Paran de aparecer Es una Una pregunta Que tengo yo Una duda Existencial Vale Esto nos va a llevar Yo voy a seguir adelante Hasta que me encuentre Un pueblecito cerca O ahora mismo Que tengo que hacer Un wooden club Venga Vamos a hacerlo Casi este me va a decir Donde está el Vale Creo que ya tengo puntitos Para No No tengo puntitos todavía Craftea Un Arco Venga Eso está hecho A sus órdenes A sus órdenes Tengo que picar una piedra Ojo Que tengo que picar una piedra Ey Ahí una recetilla Ahí la receta buena Esta receta O sea Me la voy a leer Pero realmente Esa receta La podría vender Perfectamente Porque yo No la voy a llegar a usar Ya te lo digo Desde ya Venga Me estoy encontrando Un montón de zombies De la leche Venga Vamos para allá Seguimos looteando Para subir scavenging Que cuesta un huevo Subir scavenging En este nuevo alfa Venga Y seguimos por aquí A ver Que nos encontramos Vamos pillando De paso esto Necesito pillar piedra Y no tengo ganas De ponerme a A cortar otra vez Al desierto En serio En serio No tengo muchas ganas De meterme otra vez Al desierto La verdad Pero bueno Vale Tenemos dos tuberías Que creo que son las Que nos hacen falta Para la forja Así que por esa parte Muy bien Vale 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 Vamos a hacernos Un zumito de yuca Que cojones Vale Vamos por aquí Tengo el inventario Ya petado Todavía no he visto Ni un pueblo Ni he visto nada Lo único que he visto Son zombies Vale Tengo que hacer Dos flechas Que eso es Una Corren muchísimo No sé por qué Pero corren muchísimo Y dos Te pegan desde Desde Jerusalén Desde Jerusalén Te pegan la leche Dos plumitas Un poquito De pólvora Piedra Vale Vamos a hacernos Rápidamente Seis Pues seis Venga Vale Joder macho Vale Esta carretera Quiero que la quiero Subir por ahí Para arriba Si Aquella zona Ya me gusta más Venga Vamos a Scrapear esto Venga Andando Así tenemos más espacio Que el inventario Y ahora mismo Tampoco no lo No lo estamos usando Para nada Así que Pues fuera Lo que no usemos Fuera Eh Ok Y ahora me pide Que coja Madera Vale Ahora la cojo En cuanto Que acabe yo de andar Por aquí Cojo la maderita Vamos para allá Ay Dios mío De mi vida Que pateado Me estoy pegando Así ya Nada más empezar ¿No? La serie Eh Eh Cago Eh Ah que está reventado El pobre A ver Vete zumito Que coño Ah Un Un de estos Un buitre Carroñero 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 El buitre Carroñero Madre mía Se me ha ido un poco Lo siento Lo siento chicos Lo siento Lo siento mucho Lo siento mucho Me cago Coge eso Coge eso Coge Coge eso Estamos de De estamina No seremos No seremos Los mejores Vamos Los mejores Supervivientes De estamina El mundo Venga Con esto ya ¿No? Todavía más Cago en tu vida Venga Y al final Me pilla eh Con la tontería Espera Déjame bajar Ah Yo quiero ese Yo quiero ese ciervo No voy a poder No voy a poder Porque me persigue el tontaco este Cago en la leche Venga A ver Joder Que pesadilla Tío Ya me ha dejado Venga vamos Seguimos Uff Estoy llenando de mierda De una forma muy considerable Venga ya tenemos 45 Eso estaba por aquí En casa Ahí Estaba ahí Estaba ahí Vale Y tenemos que hacernos Tres ¿No? Si Correcto Venga vamos para allá Tres Tengo que colocarlos Uno Dos Y tres Y mejorarlos Venga Ala Ahí quedan Venga siguiente 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 Quiero otra misión Quiero otra misión Hazte un Campfire El campfire No creo que lo puedo hacer Eso estaba por aquí Si pero no tengo No tengo piedra O sea no me sale Porque no tengo piedra Vamos a pillar Un par de piedras Venga Y yo creo que ya A ver Es que no se cuantas No se cuantas tengo Tampoco no he mirado A ver Tengo dos nada más O sea las dos que he cogido Madre mía Uy sobrado de piedras Me han dicho Venga pues vamos a Mira ya hay piedra Esto de aquí Si no se entera El tío este Que me da a mi Que no se va a enterar Porque estos son Tontacos No se está enterando De nada Vamos a pillar por aquí Venga Allí hay un lobo Que gran turro Que gran turro Vale Estoy 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 pletórico Chicos Estoy pletórico Madre mía Full 79 Ok Venga Eso por ahí Me interesa Todo lo que me ha dado Tócate los pies Normalmente no me suele Interesar Pero Esta vez si me interesa Venga craft Y seguimos A lo nuestro Ok Ya lo tenemos Coloca el campfire Ahí te queda Y seguimos Vale Ya tengo Skill points Ya tengo skill points Cierto Tengo el hacha Tengo el hacha En las últimas Vamos a darnos El Toolsmithing Puedo comprármelo ¿No? Si Toolsmithing Y de momento Nos quedamos así Me puse el toolsmithing Porque me voy a hacer ahora Un Otro hacha Ahí está Tío Volvemos a la nieve Y todavía no he encontrado Nada de interés Que barbaridad Joder Que pateada Me estoy pegando Me estoy pegando el primer día Macho Son la una del mediodía Ya El tradel Vale Ahora hay que buscar el tradel A ver dónde está Venga Mapa Joder Al contrario De donde venimos Tócate los pies Hay que ir para allá Pues nada Para allá Voy a ir al trader Ya directamente Y a ver si encuentro algo Alrededor de él Que merezca la pena Pues nada Vamos a seguir por estas cordilleras Tan realistas Que nos han metido En este nuevo alfa Y vamos hasta el trader A ver si llegamos Voy a hacerme un zumito de yuca Ahí está ¿Cuánto nos podemos hacer? Uno nada más Vale El plomo fuera Ahí está A esto le hacemos scrap Y esto de momento Le vamos a hacer scrap Luego ya los coleccionaremos Pero actualmente Necesito el espacio En el inventario Casi para todo A esto le vamos a hacer scrap también Necesito muchísimo espacio En el inventario Así que Lo que son cosas Inútiles Al momento Pues las vamos a Las vamos a soltar Vamos a guardar el espacio Para lo Realmente importante Ese tío nos puede dar Ehm Vale Ese tío nos puede dar cerveza Pero no tengo ganas De ponerme a hostias Ahora con él Nos vendría bien la cerveza Para la pateada Que nos estamos metiendo Eso sí Bueno venga va Le damos ¿Cuántas flechas tenemos? Seis No van a llegar eh No, no llegan Ni de coña Nada Lo dejamos Lo dejamos Que por cierto ¿Por qué no tengo más flechas? Yo podría hacerme más flechas ¿No? Según las piedras que yo tenga Tantas flechas me puedo hacer Venga Vamos para allá Uy Mira que caminito De piedra Aquí ha estado Gretel O Hansel ¿Era Hansel El que dejaba Las migas? O era Era Gretel Ahora me quedo Topillado Era Hansel ¿No? Hansel era el hermano Gretel La hermana No sé No sé No sé No sé chicos Ahora me he quedado aquí Un poquito tocado Vale Tenemos por ahí Bueno Un cerdo Que vamos a cazar Ya ¿Qué hijo de puta? Se quería ir Vale Cerdo cazado Vamos a pillar las piedrecitas estas Crafteamos más De estas En lo que pillamos el cerdo Por cierto Otra cosa que me pasaba Era que no me daba El esqueleto del 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 cerdo O sea el hueso Digamos Del cerdo No me lo No me lo daba En el anterior Partida No sé por qué Ahora por ejemplo Me acaba de dar el hueso ya El anterior no me lo daba No sé por qué Vale Venga Recipes Nos hacemos el Cuchillico Como ya os dije Varias veces Os van a quemar los ojos De que le de Con el click En vez de darle a las teclas Para hacerle el scrap Y todo eso Que le de click Os van a arder los ojos De verme hacerlo Ya os lo aviso desde ya Para que Porque no quiero luego Que me digáis Todos los días Por los comentarios ¿Tiene las teclas para hacer? Ya lo sé Que tengo las teclas Pero son muchos años Sin usar las teclas Y de momento No me acostumbro A ellas Ahí está Voy a ir por el otro lado Voy a ir por aquí Para poder verles bien La cabecita Una mochila Aquí Una linternita Vale Venga Ese por ahí ¿En serio no le ha dado eso En la mocha? Venga, hombre Se ha dado en medio En las narices Cabrón Al suelo Y muerto Venga, siguiente Esta es un poquito más ¿Qué coño? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ha visto? Si son tontísimos Normalmente están Tres horas antes de verte Bueno, pues nada A por la gorda A por la gorda Anda, toma por saco Vale Y lo que me extraña Es que no haya nadie Por aquí La verdad Pues no Parece que no Bueno El cooking pot Vamos a seguir Deshaciéndonos de cositas Que no nos interesan Como esto Por ejemplo Vale Y dos de coal Que también nos vamos a deshacer De ellos Vamos a echar un vistazo Que tenemos por aquí Nada Nada Me lo voy a coger Pero vamos Que tampoco no es La antorcha ¿Se le puede hacer scrap? La antorcha No va por saco No las uso O sea, realmente no las uso Vale Vamos a hacerle Eso sí Scrap a esto Y vamos a pillar La maderita Ok Y Ya está Lo que sí que vamos a pillar Es un poquito de tela Eh, chicos Un poquito No mucha Por ejemplo Esta tienda La vamos a pillar Porque esto nos va a venir Nos va a venir bien Ahora al principio Nada más que un poquito Para hacernos benditas Y hacernos algún tipo de cosilla Pues nos va a venir muy bien Esta tela extra Eso es Listo Ya está Onda, mira Nuestra primera misión Mata Vale Con la escopeta Tócate los huevos Con la escopeta Con la escopeta Bueno, no tengo escopeta Así que Ya me los cargaré ¿A dónde está la marca? Para allí Pues Está ya mirado Vale, para allí Seguimos Me gustaría hacerme la casa Al lado del vendedor, eh Pero vamos Me gustaría no Me voy a hacer la casa Al lado del vendedor El tema es Si va a haber más cosas Cerca Cojones Que susto Anda que no gritas Leñador De mi vida O sea No es que me la va No es que quiera hacérmela Es que me la voy a hacer Al lado del vendedor El tema es si va a haber más cosas Que Que el propio vendedor Cerca Bueno Estaría Estaría bien, eh Estaría bien Y también que fuese Un buen sitio Ya sería la leche Que hacen trozos de plástico Dentro de un tocón de madera Me gustaría saberlo Vale Allí tenemos otro campamento Pero Ya está Bajaría por aquí Pero creo que después Voy a tener que volver A subirlo por el otro lado Y no me va a hacer mucha gracia Así que Lo que vamos a hacer es Intentar rodear un poquito ¿Cómo estamos de bebida Y eso? De bebida Al 89 Tengo que meterme El El Hood Ya Si de hecho Lo tenía metido Y pensé que al meter el hood Se fastidiara Lo de Se fastidiara Lo de la dirección Pero se ve que no O sea Lo del ratón Que no me girara Y tal Porque fue justo Cuando metí el hood Cuando volví a cargar La partida O sea Cuando encendí el juego Para mirarlo Fue cuando Tenía Cuando me paró De funcionar Así que me creí Que sería el hood Pero está visto Que no Que no ha sido el hood Porque yo he He verificado O sea Digamos que Como he reinstalado El juego ¿Vale? Y sigo teniendo el problema Y ahora no hay ningún archivo Del hood Así que el problema No está por ahí Venga Seguimos por aquí Algo he visto por ahí Pero vale Lo dejamos Está reventado El pobre ya Está que no puede Con los huevines Normal Llevamos tres horas Andando Y está el pobre Que no puede Con el alma Venga La basura Papeles Llevamos papeles Encima Pero los voy a tirar No sé para qué Los cogí Único por el No sé si afecta Al scavenging Eso Pero los voy a tirar O sea que Realmente no sé Para qué los he cogido Venga Pues los papeles No se pueden vender ¿No? Ah mira Sí Pues no No los voy a tirar Los voy a vender Por si hay moneditas Cada papel ¿No? ¿Qué coño? Antes que tirarlo Pues menos da una piedra O una piedra Si queda No Menos da una piedra Pues nada Ya estaremos cerca ¿No? Me cago Todavía nos queda La vida Vamos a pillar Niditos Así vamos recuperando Estamina En lo que vamos Pillando los nidos Y tal Me cago ¿Esto qué es? Un cementerio Vale Ahora mismo No estoy yo Para ir al cementerio De momento No Algún día Me tocará Vale Scrap Scrap Nos podemos hacer Ya las Las flechas Estas Pues me las hago ¿Por qué no? ¿Por qué no? Venga Seguimos Seguimos por aquí Va a estar en el desierto El fucking vendedor Madre mía Tío La pateada Que me estoy pegando El primer día Colgado Vale Allí hay un Otro campamento Volaría que la parte De atrás del vendedor Hubiese un pueblo Que no es descartable Porque he visto Bastante llano Para allí Pero no No he visto Pueblo ninguno Y ahora se renderiza Bastante bien Lo que pasa es que A lo mejor estoy A demasiada distancia Para que se rendericen ¿Eh? Vamos a Eso sí Vamos a cambiarnos Iron Y arron A mí me parece No sé Me da más Me da impresión De que es hierro Lo de arriba Como si fuera bronce Y es piedra No sé Creo que no está Muy logrado Lo que es Las puntas Vale Lo que no hay problema En este alfa Son los nidos Los nidos Y las plumas Hay un montón Estamos cerca ya ¿No? No me jodas No me jodas Pachi Dime que estamos cerca Bueno sí Estamos al lado Menos mal Menos mal Por favor Coja usted El nido ¿Qué quería hacer yo? Ah Escrapa esto Y cogerlo todo Venga Otro nido por aquí Madre mía Como he estado De nidos Y de huevos 12 huevazos Madre mía Madre mía Somos el superviviente Con más huevos Que hay ahora mismo Aquí en En Navet Game ¿Qué os parece? En Navet Game Bueno aquí Perdón En Random Game Somos el superviviente Con más huevos De Random Game Tenemos 13 ¿No? Mal número Si no crece Tenemos 13 huevacos Mira tú Qué poco Venga Vamos a pillar esto Por aquí Uff La pateada ¿Eh chicos? La pateada Se me seca la garganta Ya de estar hablando Aquí con vosotros En la pateada Mirad lo que os digo Ya no sé ni lo de qué Ni de qué hablar Así me pongo yo A cantar Y a Le hago a mí Mis cositas ahí En la cabeza Pero bueno Eso es un cruce Que tengo yo ahí En un nervio cerebral Que No me da pa' más Vale Así que Tenéis que disculparme Pero ¿Qué coño? ¿Dónde está el vendedor? Hostia Está aquí No lo he visto O sea Seguro que se vio ahí A toda Madre mía tú Loco Pero qué mierda De sitio es esta Pa'l vendedor Joder Qué cruño De sitio Pa'l vendedor Pues nada Nos estableceremos aquí De primeras Aquí al lado Pero vamos Lo que es hacer Madre mía Al final me voy a matar Lo que es hacer Una Una casita Aquí Me separaré Del vendedor Lo que Lo que me Bueno Lo que me obligue Y Y eso Me voy a hacer una Casita Por aquí Por cierto Creo que en esta Hay que tener cuidado Con el tema del wellness Porque hay una skill Que es para que te deje Tener un poquito más de wellness Entonces hay que tener cuidado Con eso Porque Creo que si tú Pillas wellness Sin tener la skill No te lo da O sea No te lo acumula Para cuando tenga la skill O sea Lo pierdes Directamente Vale Ahora mismo Bueno Podemos dejar aquí Alguna cosilla ¿No? Aquí no se va a perder Por ejemplo El wooden crew Lo vamos a hacer scrap Y pillamos esto Vale Esto lo pillamos Ya sabéis que el plomo A mi Ni fu ni fa Ahí estamos Y vamos a echar Un vistazo Por aquí arriba Quizás Deberíamos Espera Déjame acercarme Primero junto El colega Le vendo Luego le robo Y le sigo vendiendo ¿Qué pasa loco? Yeah, yeah Yeah, yeah Yo también digo igual Vamos De toda la vida Bien Vamos a ver Lo que me interesa de aquí Recetito Una ballestita Que rica Una ballestita Vale Y en el secret de stash Tenemos Martillo Que bueno No vendría tampoco tan mal Pero bueno Las recetas que tiene Bastante mala Bueno La de la gasolina Ojo La de la gasolina Ojo Bueno Vamos a ver Empezamos La linterna La linterna Te la vendo Los huevos No te los vendo Son míos La carne No te la vendo Es mía El brass De 10 en 10 De 10 Son 4 No te lo vendo O si Venga si Si te lo vendo Que coño Toma por culo La tela No te la vendo El duct tape Tampoco La pólvora Tampoco te la vendo Porque no me dejas Si no te la vendía El iron Tampoco Las ruedas Si te la Madre mía 127 ruedas Yo me voy a poner a farmear ruedas Ya Ya eh Pero ya El papel Te lo vendo Te lo vendo Te lo vendo Te lo vendo Todo para ti Que pasa No quieres esto Pues te lo tiro aquí Esto Te lo vendo Que más Esto no te lo vendo Esto no te lo vendo Esto tampoco La madera tampoco El plástico Pues para 3 que tengo Te lo vendo Porque luego ya me voy a poner yo a A coger Vale Y no tenemos Ni un puto duro más O sea no tenemos nada Normal Normal eh O sea tampoco no No os penséis que yo venía aquí ya Con la intención de Con la intención de De sacarme para una ballesta Ni mucho menos Pero bueno oye Si sale Sale Mira Por aquí por ejemplo Esto Estas cositas Estas cositas Que no valen para nada De normal Dan Dan bastante dinerillo Entre comillas Por ellas Digo entre comillas Porque a ver Tampoco es que den Una barbaridad de pasta Pero bueno Yo no las quiero Y al final Te sacas Te sacas un plus eh Al final te sacas un plus Con la tontería Vale Vale Eh Las sillas Te las puedo robar No me deja Vale Y vale Vamos para el otro lado Me dan una grima Las Las puertas estas Tío Madre mía Es que tienen un sonido Magnimoso de la hostia Un subida Las abro todas juntas Para sufrir todo junto Para sufrirlo Vale Mesa de química por aquí Que está Eh Sin tocar Tiene madera Ok Vale Esto no lo podemos coger Ni hacerle nada A esto tampoco Le podemos hacer nada Y tampoco Una hormigonera Que está Sin tocar Con doce de carne Podrida Una forja Vale Hierro Vale Nada Una mesa Nada Y nada Vamos a seguir Cogiendo cositas Y vamos a seguir Hay que hacerlo rápido Porque nos van a echar Ahora mismo De aquí Y lo peor es que Cuando nos echen Nos van a tirar fuera Va a haber zombies Y se va a hacer de noche Y no tengo la casa hecha Y no tengo madera Tengo que coger todavía madera Así que tengo que hacerlo todo Bastante rapidillo Venga va Eh Mierda Esto por esto Y la piedra por esto Venga va Venga va 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 Rápido Rápido Lento Lento Rápido Rápido Lento Así es el paso doble Chicos El paso doble No El tango El tango El tango Rápido Rápido Lento Lento Vale Eh Vamos para abajo Ey Coño Déjame pasar Vamos a venderle a este hombre Sus mierdecillas Cállate Ey amigo Que pasa Te vendo Te vendo esto Te vendo esto Te vendo eso Eso Esto No Cómprame esto Tío Cómprame esto Que no lo quiero para nada Nada Eso no me lo compras Cabroncete Vale Pues ya está 523 Que no nos da para nada Actualmente Pero bueno Tenemos el vendedor Ya localizado Vale Papeles Que sabemos que se los podemos vender Bien Eh Vámonos por aquí Vale 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 No te pongas nervioso Coño Está llamando aquí ladrón El hombre Bueno chicos Pues llevamos ya Unos 40 minutillos Aproximadamente De vídeo Así que Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Yo ya os digo que Me voy a hacer aquí Nada más que Un refugio Un refugio chiquitillo Donde poder guardar las cosas Y tal Voy a pillar un poquito de madera Para subir experiencia Y Simplemente Poder pasar Eh Esta noche Digamos que medianamente tranquilo Más que nada Porque por el día No voy a ver para Para localizar El próximo pueblo Vale Pero me voy a mover de aquí De hecho Probablemente Probablemente Joder Con la enfermera tú A ver Matamos a la enfermera esta Y luego nos vamos Probablemente vuelva Por la zona Donde Donde estaba antes Vale Porque Yo creo que es la La zona Correcta Ahí Cuanto más bajos estemos Yo creo que mejor Porque ¿Qué dices? Le ha atravesado el gorro Venga va A esto le hacemos scrap Y esto para adentro Venga va Eh Pues eso chicos No sé para dónde voy a ir Está claro que para ahí no Porque tenemos bosque quemado Así que tendré que ir Para aquí Vale Que es lo Creo que es la opción más correcta Aunque por ahí hay nieve Vaya mierda De mapas Que me están tocando Tanto aquí Como la En el otro lado Me han tocado una mierda De mapas Pero 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 Basto eh Basto Basto la mierda Que me ha tocado Pero bueno Es lo que hay chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Me lo dejáis ahí reflejado Con un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo Dale a like Dale a like Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo